¡Vamos a Londres 2021! ¡Vamos a Londres 2021! ¿Veus aquestes monedas? Sí. Faré l'efecte de transport. Ahora, esta moneda me la guardo a la butxaca. ¿Veus que no tengo nada? No. Ahora, si agito así, la moneda aparece aquí mágicamente. ¡Guau! Es muy interesante. Ya puedes pasar. Y así la Laide va a la seba taula y la Asmacán, la chef del restaurante, es dirigeis a la seba taula para apuntar al que meñará la de Laide. Bon día. Es un placer conéixer la de Laide. Igualmente, usted, la maquina, la dona que va a la lliurar a toda la África de la discriminación de las dones. Sí, me ha hecho más. Ya ves, ya ves, ahora qué me lo voy. Llavors, ¿qué vos dirías meñar? No ves a los saunpones. D'acord. Aquí, ¿qué? Muchas gracias. ¿Está bien? Sí. Ey, siempre es el tercero de mayo, te invito. Hola. ¡Ostras! ¿Cómo es, P? Me gustó. Me gustó. Te invito. Después de compartir, ¿no? Después de compartir. Información se acomiada. ¡Suscríbete!